Trelew nos fascina a todos los triatletas. El circuito de ciclismo en la Ruta 7, para mí es el mejor de la Argentina. Rodeado de árboles, no hay viento, un asfalto impresionante. Digamos, ya lo recorrí, me da ganas a mí de subirme a la bici y correrlo, envidio a los que entrenan ahí. Y después el río, la fascinación del río, salir en Puente Gendre. Cuántos años de historia que cada vez la renovamos cada vez que venimos a Trelew. A nosotros, todos los de afuera nos fascinan. Tenemos campeones nuevos y además van a correr los actuales campeones. Está confirmado que Seba Rative y Roxana Vallejo van a correr. Entonces es un espectáculo hermoso para verlo, para estar, para alentar y ni hablar, para participar. Hasta mañana mediodía, sábado mediodía, se puede inscribir todo el mundo. ¿El recorrido va a ser el mismo, el tradicional? El mismo de siempre. Puente Cemento, quería aclarar que la apertura del Parque Cerrado va a ser a las 8 de la mañana. 9 y cuarto, la primer traffic que gentilmente nos consiguió la municipalidad de Trelew. Los va a llevar, empieza a acarrear gente al Puente Cemento, donde va a ser alargada. A las 10 en punto, se larga. No hay tutía y esperamos para todos los vecinos de Gaiman, de Trelew, que los molestamos con la ruta 7, liberar todo a las 11 y media de la mañana. Los campeones actuales son Sebastián Rative y Roxana Vallejo, que por distintas circunstancias no pudieron cumplir el campeonato. Así que se abrió el panorama y se define mañana en la rama varonil entre Marcos Pávez de Puerto Madryn y Fer Terraza de Trelew. Colega, el doctor Terraza. Así que un final abierto, abiertísimo.